Colegas, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a una nueva clase en la cual vamos a estar hablando todo lo concerniente acerca del cartílago tiroides, así que pues vamos a comenzar. El cartílago tiroides es uno de los cartílagos impares de la laringe, es decir en este caso simplemente va a existir uno solo. Este cartílago se encuentra situada en la parte más superior y anterior de todos los órganos laringios, por lo tanto se encuentra dispuesto en una forma de protección, siendo así su nombre tiroides deriva de la palabra griega cuyo significado se describe como escudo o forma de escudo y esto es pues porque se encuentra protegiendo a todos los órganos esenciales e importantes de la fonación, como podemos ver en esta imagen de acá. El cartílago tiroides para su estudio se lo ha considerado como dos láminas cuadriláteras unidas entre sí en su parte media formando un gran ángulo que mira hacia la parte posterior o hacia el raquis. De esta manera podemos describir en él dos caras y cuatro bordes, sin embargo por ahí en alguna que otra literatura también describen un borde anterior pero lo clásico es que sean las dos caras y los cuatro bordes. Estos se diferencian de la siguiente manera, posee una cara que mira hacia adelante que es la que estoy señalando que es la cara anterior, una cara que mira hacia atrás hacia la columna vertebral y órganos de la fonación que es la cara posterior, un borde superior el que estoy marcando con el mouse, un borde inferior el que tengo por acá, dos bordes posteriores en los que tengo por acá o en su debido efecto el que tengo aquí y el otro que falta porque esto es una vista lateral de una laringe que está cortado en sentido sagital. Y por último el borde anterior que habíamos mencionado que lo describen en algunas literaturas. Entonces vamos a comenzar con su cara anterior. La cara anterior del cartílago tiroides básicamente son las dos láminas cuadriláteras que hemos mencionado en la cual podemos estudiar desde la línea media hacia la periferia teniendo las siguientes estructuras anatómicas. En la línea media las dos estructuras cuadriláteras se unen para formar el ángulo saliente del tiroides. Este ángulo saliente es el que podemos observar aquí es mucho más pronunciado en su parte superior que en su parte inferior. Además de esto es el que termina formando la nuez o manzana de Adán que por supuesto está más desarrollada en los varones que en las mujeres. Hacia cada lado de esta cara podemos observar la superficie de las láminas en el cual o en las cuales se describen hacia la parte posterior una cresta que se dirige de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esta cresta del tiroides divide a la cara anterior en dos grandes partes, en una parte anterior y en una parte posterior. La parte anterior corresponde o se relaciona con el músculo tiroidio mientras que su parte posterior que es la que tenemos por aquí se encuentra cubierta o en relación con los músculos externo tiroidio y el músculo constrictor inferior de la faringe. De la misma manera en esta cresta se encuentran insertándose los músculos ya mencionados. En su parte superior se inserta el músculo tiroidio y en su parte inferior se encuentra insertándose el músculo externo tiroidio. Bien continuemos con su cara posterior al igual que la cara anterior la podemos estudiar desde la línea media hacia la periferia. Tomemos en consideración esta imagen. Es literalmente lo inverso a la cara anterior. Si en la cara anterior teníamos un ángulo saliente del tiroides por esta cara vamos a tener un ángulo entrante del tiroides. Por supuesto este ángulo sigue viendo hacia la parte posterior hacia el raquis. Es decir esto es posterior, esto es anterior, esto es una vista superior. De hecho todas las imágenes son una vista superior. Esta, esta y esta. Esto es una vista lateral y esto es una vista posterior. Entonces desde la línea media podemos determinar que en este ángulo hacia la parte superior, veamos en esta parte de aquí que se ve una vista posterior, se encuentra insertándose la epiglotis junto a las cuerdas vocales superiores. También denominadas o descritas aquí como el ligamento vestibular. Entonces aquí podemos observar cómo se encuentran insertándose la epiglotis y por acá el ligamento vestibular, justo en la parte superior del ángulo entrante del tiroides. Mientras que hacia su parte inferior, es decir más o menos en esta zona, podemos observar que se encuentran insertándose el ligamento vocal o cuerdas vocales inferiores. Lo mismo podemos observar acá el ligamento vocal y junto a este la inserción de los músculos tiroaritenoides, como podemos observar en esta imagen junto al ligamento vocal. Y como podemos observar en la imagen de acá, cómo se están insertando fascículos del músculo tiroaritenoides. Bien, hacia las partes laterales, justo a cada lado de la línea media, encontramos dos grandes canales denominados como canales faringolaringeos. Y hacia más lateral, de esta misma cara, únicamente podemos describir que se encuentran en relación con los músculos o con la mucosa faringea, con los músculos tiroaritenoides, es decir, con estos, y también en relación con los músculos cricoaritenoides laterales. Continuemos con su borde inferior. El borde inferior, que es el que estoy señalando aquí, por acá y también por acá, se encuentra en íntima relación o mirando hacia la circunferencia del cartílago cricoides, que es otro de los cartílagos impares de la laringe, el que estoy señalando en este momento. Y simplemente en este podemos describir que se encuentran unidos o insertándose el ligamento cricoaritenoide, o la membrana cricoaritenoide. Además de esto, podemos observar que en esta zona, hacia la parte lateral, se pueden estar insertando los músculos cricotiroideos, los cuales tenemos aquí y los cuales también podemos observar acá. En la parte media, hacia la zona del ángulo saliente del tiroides, podemos encontrar muchas veces un engrosamiento de la membrana cricotiroidea, el cual podemos denominar como ligamento cricotiroideo anterior. En cuanto a su borde superior, podemos describir que posee dos grandes escotaduras hacia la parte posterior, una que estoy señalando aquí, la otra que debería estar en el otro lado, y una escotadura anterior. En este borde, lo único que describimos, similar al borde inferior, es que se encuentra insertándose o unida alioides mediante la membrana tiroioidea, o el ligamento tiroioide. De la misma manera, podemos encontrar en ocasiones un engrosamiento de la membrana tiroioidea hacia la parte anterior, formando el ligamento tiroioideo anterior. Y terminemos con sus bordes posteriores, de manera muy sencilla, hacia atrás, esto es una vista lateral, esto es adelante, esto es hacia atrás. Por lo tanto, si este es su borde superior, tanto su borde superior como su borde inferior, terminan en dos grandes salientes del cartílago, que terminan uniéndose al borde posterior. Hacia arriba, el borde posterior, junto con el borde superior, terminan formando el hasta mayor del tiroides, y hacia abajo, la unión del borde posterior con el borde inferior, terminan formando otra extensión del cartílago, denominado hasta inferior o hasta menor del tiroides. En este borde posterior, se encuentran insertándose hacia arriba los músculos constrictor medio de la faringe, el estilofaringeo y el músculo palatofaringeo o faringoestafilino, así como también la aponeurosis de la faringe. Hacia el vértice del hasta mayor, se encuentra insertándose o se encuentra otro engrosamiento de la membrana tiroioidea, que se convierten en los ligamentos tiroioideos laterales, mientras que hacia abajo, se encuentran insertándose hacia el vértice de las astas menores, los ligamentos cricotiroideos laterales, y de esta manera hemos descrito todos los accidentes anatómicos que se encuentran en la laringe, sobre todo en el cartílago tiroides. Muy pronto estaremos trayendo el estudio de los demás cartílagos de la laringe, así que espero estén atentos, no olviden suscribirse, dejen su comentario si tienen alguna duda o pregunta, estaremos respondiéndolo pronto, y seguiremos subiendo más vídeos de anatomía, fisiología, microbiología, etc. Nos estamos viendo en otra ocasión, cuídense colegas, chao. ¡Gracias!